Un debate flexible, fue un debate de los que hemos visto otros debates, el de lunes, pues en el que estaba mucho más tenso y había más testosterona. Y aquí las candidatas de ayer expusieron sus programas. Y el ciudadano pudo ver programa, cosa que lunes no se vio. Y para mí las vencedoras, pues podría decir que son Inés Arrimadas, sobre todo Inés Arrimadas también tiene muy buena retórica, muy buena hora autoria. Y la candidata, sobre todo la presidenta de Vox en Madrid, también estuvo bastante bien. Son muy buenas, francamente los partidos llevaron lo mejor que tienen de su partido, pero para mí unidos podemos Inés Arrimadas.